Venga, ven aquí. Ven, ven. Siéntate. Bueno, pues tumbado. Muy bien. No, no. Ay, muy bien. Sienta. Quieto. No. No. Quieto. 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 Venga, anda. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, venga.